de la noche en Bogotá, Quito y Lima y continuamos en directo a América edición nocturna. Seguimos repasando los principales hechos del día. A ustedes les agradecemos su sintonía y vamos con los titulares de esta jornada. Se mantiene el debate en Estados Unidos por la venta y porte de armas. En declaraciones el presidente Joe Biden llamó a prohibir la venta de armas de asalto a particulares y añadió que el Congreso debe hacer algo a raíz de los recientes tiroteos en Tulsa y Ubalde. Tenemos detalles desde Washington. Rusia controla el 20% del territorio ucraniano tras 99 días de ofensiva militar. Así lo indicó el presidente Volodymyr Zelensky. Entre tanto, continúa la ofensiva en la ciudad de Severodonetsk, la última gran urbe del Donbass que sigue en manos de Kiev, pero que podría caer bajo el control ruso en cualquier momento. Amnistía Internacional denunció que el gobierno salvadoreño ha cometido graves violaciones a los derechos humanos en el marco del régimen de excepción vigente desde finales de marzo, al tiempo que advirtió sobre la posibilidad de una responsabilidad penal internacional. La ONG asegura que al menos 23 personas han muerto bajo custodia estatal. Tenemos análisis. Comenzamos en Estados Unidos, donde el presidente Joe Biden pidió que se prohíban las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad, mientras continúa el debate bipartidista sobre el control de armas de fuego. El mandatario aseguró que ya es suficiente y solicitó que también se refuerce la verificación de antecedentes de los potenciales compradores. Tenemos que prohibir las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad. Y si no podemos prohibir las armas de asalto, entonces debemos elevar la edad para comprarlas de 18 a 21 años, reforzar los controles de antecedentes, promulgar leyes de almacenamiento seguro y leyes de bandera roja, derogar la inmunidad que protege a los fabricantes de armas de la responsabilidad, abordar la crisis de salud mental, profundizar en el trauma de la violencia con armas de fuego y como consecuencia de esa violencia. Son medidas racionales y de sentido común. Desde Washington, Cristóbal Vázquez, corresponsal de France 24, nos dio más detalles de las declaraciones de Biden. Dijo que al pueblo americano entiende, entiende que la cultura del estadounidense es del porte de armas, pero le pidió hacer conciencia para que haya una prohibición en el porte y la compra de armas de asalto. Enfatizó en esta compra y venta de armas de asalto, porque son precisamente estas armas las que se han usado en los recientes tiroteos en Tulsa, en Búfalo y en Ubalde, además del más sangriento de todos en la historia reciente de Estados Unidos, que fue también en Los Ángeles. El presidente Joe Biden dio unas cifras bastante alarmantes. Dijo, por ejemplo, que desde el tiroteo en Ubalde se han reportado 20 tiroteos más en Estados Unidos. Lo que pasa es que no llegan a los medios de comunicación. Dijo, por ejemplo, que más niños mueren que policías al año en Estados Unidos por causa de tiroteos y que precisamente la causa número uno de muertes en los niños son los tiroteos, que tiene que parar esta tendencia, esta realidad. En Estados Unidos le rogó el presidente Joe Biden al Senado específicamente que por favor haga algo, cualquier cosa, pero que haga algo, porque cada vez que él va y visita un lugar donde hubo un tiroteo, eso es lo que le piden los ciudadanos. Por favor, haga algo para detener esta situación. Vamos ahora hasta Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky informó que un 20% de su país se encuentra bajo el control ruso. El mandatario explicó que esa superficie equivale a 125 mil kilómetros cuadrados, al tiempo que denunció que unos 300 mil kilómetros cuadrados están infestados de minas plantadas por Rusia. Zelensky pidió más armas a la comunidad internacional. Justamente hoy, Reino Unido prometió enviar misiles de mediano alcance, sumándose a Estados Unidos y Alemania, para equipar al país con armamento capaz de derribar aviones y destruir artillería. La situación en el este de nuestro país es muy difícil, donde en la actualidad Rusia ha reunido a todas sus tropas. Todo lo que tienen cerca de 100 personas mueren cada día y unos cientos de personas, entre 450 y 500, resultan heridas cada día. Estamos agradecidos por la ayuda que estamos recibiendo a cada hombre y mujer, pero es necesario aumentar los suministros de armas, porque es en los campos de batalla de Ucrania donde la libertad de Europa y todas sus naciones sin excepciones se determinarán. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aseguró que la guerra en Ucrania será larga y desgastante. Tras su reunión en la Casa Blanca con el presidente Biden, el funcionario destacó que depende únicamente de Kiev decidir si se de territorios, si es que llega el momento de negociar, y que la obligación de la OTAN es ayudar a ese país a defender su soberanía. Las guerras son por naturaleza impredecibles y, por lo tanto, solo tenemos que estar preparados para el largo plazo, porque lo que vemos es que esta guerra se ha convertido en una guerra de desgaste en la que los ucranianos están pagando un alto precio por defender su propio país en el campo de batalla. Cambiamos de tema. El gobierno yemení y los rebeldes utíes llegaron a un acuerdo para renovar por dos meses más la tregua que comenzó en el pasado mes de abril. La decisión fue anunciada y celebrada por el enviado especial de la ONU a dicho país. Sin embargo, una parte de la población sigue sin confiar en el cese al fuego y sigue inmersa en la incertidumbre, producto de un conflicto que se ha prolongado durante más de siete años. Una decisión responsable y valiente. La ONU celebró la renovación de la tregua entre el gobierno yemení y los rebeldes utíes. Me gustaría anunciar que las partes en conflicto han aceptado la propuesta de Naciones Unidas de renovar la actual tregua en Yemen por dos meses más. La tregua de este conflicto, que se ha prolongado por más de siete años, comenzó el 2 de abril y, según ha dicho la ONU, ha representado un cambio significativo en la trayectoria de la guerra. Las víctimas civiles se han reducido significativamente. Según varias ONGs, durante el primer mes, el número de muertos y heridos bajó en más del 50% y los vuelos comerciales se han reanudado tras años de cierre. Pero no todo son celebraciones. Las partes enfrentadas se han acusado en numerosas ocasiones de violar el acuerdo. Sobre todo en la ciudad sureña de Taiz, donde los utíes han bloqueado varias provincias controladas por el gobierno. Las carreteras que conducen a la ciudad de Taiz aún están cerradas, mientras que la ONU se mantiene imparcial y no se atreve a nombrar a la parte que obstaculiza el proceso de levantamiento del sitio de Taiz. Los habitantes de Taiz ya no son optimistas sobre la tregua, ya no creen en ella. El conflicto en Yemen estalló cuando los rebeldes tomaron Sana'a en 2014 y desde entonces la guerra ha dejado cientos de miles de muertos y millones de desplazados. Pasamos a El Salvador. La ONG Amnistía Internacional alertó que el gobierno del presidente Nayib Bukele ha cometido graves violaciones a los derechos humanos en medio del régimen de excepción vigente desde finales de marzo, al tiempo que advirtió sobre la posibilidad de una responsabilidad penal internacional. La organización expone que al menos 23 personas detenidas han muerto en custodia del Estado. Más temprano hablamos con Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, que nos explicó, además de las denuncias por detenciones arbitrarias, ¿qué otros delitos se han registrado? Es importante señalar que en un periodo de un poco más de dos meses y desde que inició la implementación de este régimen de excepción, se han detenido a 38 mil personas. Y en la mayoría de los casos se trata de detenciones arbitrarias que no cuentan con órdenes de aprehensión o situaciones en flagrancia. Pero además, Amnistía Internacional, a través de la investigación que hemos hecho, también hemos documentado casos de violaciones al debido proceso, a la presunción de inocencia, a la defensa adecuada en procedimientos judiciales. Hemos, por ejemplo, verificado que las audiencias que se dan de estas personas detenidas que se presentan ante la autoridad judicial son audiencias sumarias de entre 300 y 500 personas con un par de defensores públicos que no conocen ni siquiera de los casos. Además, hemos recibido informes de tortura y malos tratos, sobre todo en la detención de menores de edad, de niños, niñas y adolescentes que han sido detenidas en el contexto del régimen de excepción. Y las 23 personas que se conoce que por lo menos han muerto bajo custodia de las autoridades sin que hayan dado ninguna explicación, ni siquiera que hayan informado directamente a sus familiares. En Nicaragua, la Asamblea Nacional de ese país de mayoría oficialista canceló las personalidades jurídicas de otras 96 ONGs. El legislativo argumentó que dichas organizaciones no estaban registradas como agentes extranjeros. Con esto ya son 440 las organizaciones civiles sin fines de lucro suspendidas desde diciembre de 2018. La decisión fue tomada por la Asamblea a petición del gobierno del presidente Daniel Ortega y recibió el carácter de votación urgente. Este miércoles la policía del país detuvo al sacerdote Manuel Salvador García, el primer representante de la Iglesia Católica llevado preso. Meta, la compañía matriz de Facebook, enfrenta una gran reorganización a raíz del anuncio de Sheryl Sandberg, la directora de operaciones del grupo, que se retirará en la segunda mitad del año, cuando el actual director de crecimiento, Javier Olivan, la reemplazará en sus funciones. Más detalles a continuación. Para algunos, Sheryl Sandberg es la mujer más poderosa de la tecnología y su salida de la dirección de Meta marca el fin de una era, según el fundador de Facebook. Por encima de todo, le estoy agradecido por todo lo que ha hecho por construir Meta. Sheryl Sandberg se graduó en Harvard, trabajó para el Banco Mundial, para la consultoría McKinsey y para Google. Cuando llegó a Facebook en 2008, la empresa no era rentable, por lo que se la considera responsable del éxito económico y comercial de la compañía tecnológica. Meta es una de las corporaciones más poderosas del planeta. Alcanzó un volumen de negocio de 118 mil millones de dólares y un beneficio de 39 mil millones en 2021. Está claro que la señora Sandberg ha jugado un papel determinante en el auge de Facebook y ahora de Meta. Deja un claro legado al construir esta infraestructura, que ha convertido a la empresa en la segunda mayor vendedora de publicidad del planeta. Una red social convertida en máquina publicitaria. Los métodos de Sheryl Sandberg no están exentos de polémica. El grupo californiano es criticado por sus prácticas de recolección de datos personales. Por otro lado, Meta sufre una crisis de crecimiento frente a la competencia. Precisamente en un mensaje de Facebook, la directora de operaciones reveló su partida. Cuando empecé este trabajo en 2008, esperaba quedarme cinco años en este puesto. Catorce años más tarde, es momento de escribir un nuevo capítulo en mi vida. Un nuevo capítulo consagrado a proyectos filantrópicos y a defender el lugar de las mujeres en el mundo de la tecnología. Sin embargo, Sheryl Sandberg continuará en el Consejo de Administración de Meta. En Reino Unido se llevaron a cabo las celebraciones en el primero de los cuatro días en los que se conmemora el jubileo de platino de la reina Isabel II, es decir, sus 70 años como monarca. Pese a que hoy participó en las actividades, la Casa Real informó que mañana no estará presente en el servicio de Acción de Gracias en la Catedral de San Pablo. Con tan solo 25 años, Isabel II asumió el trono tras la muerte de su padre, el rey Jorge VI. Veamos más de su vida. Nacida en 1926, la reina Isabel II nunca estuvo destinada a gobernar, pero solo 10 años después, cuando su tío Eduardo VIII abdicó por amor, su padre, Jorge VI, asendió al trono. La princesa heredera se tomó en serio su nuevo papel, conduciendo una ambulancia para el ejército británico en la Segunda Guerra Mundial y entendiendo sus deberes por venir. Declaro ante todos ustedes que toda mi vida, sea larga o corta, estará dedicada a su servicio y al de nuestra gran familia imperial a la que todos pertenecemos. La repentina muerte de su padre hizo que Isabel se convirtiera en reina en 1952, con solo 25 años. Al año siguiente, ella y el duque de Edimburgo dieron una vuelta al mundo de seis meses por la Commonwealth, incluyendo la primera visita de un monarca británico a Australia y Nueva Zelanda. Ha viajado más que cualquier otra persona que haya llevado la corona. Sin embargo, su reinado ha sido tumultuoso, incluyendo el conflicto norirlandés, varias recesiones y el colapso del Imperio Británico. En 1992, tres de los matrimonios de sus hijos dieron paso al escándalo y al divorcio, generando una gran cantidad de mala publicidad. La muerte de la princesa Diana en 1997 provocó una oleada de dolor público. La reina tardó en sumarse. Pasó una semana antes de que se dirigiera a la nación y diera la orden de hundear las banderas a media hasta. Quiero rendir homenaje a Diana yo misma. Era un ser humano excepcional y dotado. En los buenos y en los malos momentos, nunca perdió su capacidad de sonreír y amar, ni de inspirar a los demás con su calidez y amabilidad. Con el tiempo, la popularidad de la reina volvió a aumentar. Miles de personas llenaron las calles para celebrar los jubileos de 2002 y 2012. Y el entusiasmo por la realeza aumentó con los matrimonios de sus nietos y los nacimientos de sus bisnietos. Cada vez más frágil y con recientes brotes de enfermedad y tras la pérdida de su marido, el duque de Edimburgo, las apariciones públicas de la reina son ahora cada vez más escasas. Así llegamos al final de esta emisión de Directo América. Les agradecemos que nos hayan acompañado y los invitamos a continuar con nosotros, que ya llega Migrantes, con Julieta Riaño. Feliz noche para todos.